Hola queridos amigos, tengan un cordial saludo, soy Alfredo Cosme, su fiel servidor, y hoy 20 de marzo del año 2023, quisiera tocar el tema de este ciclón Yaku que acaba de pasar por la costa peruana, no solamente la costa peruana sino también por la costa ecuatoriana, pero ya no enfocarme mucho a los daños que ha hecho en las ciudades del Perú, sino más que nada pues hacer una especie de reflexión por qué aparece en estos días un ciclón en nuestra costa peruana. Bueno pues como ustedes saben pues los ciclones, que es un término general, ciclón pues es un tifón, es un huracán, es una tormenta, son lluvias torrenciales, que son conocidas pues en las zonas tropicales del planeta, esto podría decir Florida, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, México, en esta zona tropical es donde es con frecuencia pues la aparición de estos fenómenos climatológicos, pero en la zona del Perú no, ya que se debe que en Perú no aparece eso, nosotros vivimos en una zona subtropical, pero no nos aparece, no hemos tenido ciclones, primero, estas lluvias torrenciales que llueve a cántaros o chubascos que se le puede decir, aparece en las zonas tropicales, por ejemplo en la selva peruana, ahí si aparece esta clase de lluvias torrenciales, en Lima no, en la costa peruana no, y eso se debe gracias a la cadena montañosa que nos protege, esa cadena de los Andes, esa cadena montañosa es como una muralla que nos protege del clima, de ese clima tropical y no entre pues a la costa, a la costa peruana, y más aún pues en la costa peruana, nuestro mar, pues tenemos un mar frío que se debe pues a la corriente del Humboldt, y se mantiene ahí, entonces pues esa agua fría hace que las temperaturas en la costa peruana no sea pues muy caliente, entonces tenemos una temperatura adecuada pues a lo máximo de 30 grados ya en verano y un poquito más, ¿no? Entonces pues, ¿no? Las consecuencias que nos ha traído este ciclón que nos ha visitado pues, ¿no? Es que nos ha agarrado desprevenidos y la secuela que ahora se puede ver, que ha dejado a su paso estas lluvias torrenciales, es que las ciudades de Lima, las ciudades del litoral costeño, de la costa peruana, pues no está preparada para esta clase de fenómenos atmosféricos o fenómenos climatológicos, ¿no? No tenemos un drenaje como lo tiene pues Costa Rica, lo tiene Cuba o lo tiene pues los países tropicales, ¿ya? Que tienen un sistema de alcantarillado de las cuales el agua discurre y drena y no ocasionando pues catástrofes en las ciudades, ¿no? Que se empose el agua, ¿no? Bueno pues, ¿no? Pero, pero profundicemos un poco más que no quiero quedarme simplemente en lo que ha sucedido, ¿no? Nosotros podemos ver pues por ejemplo, ¿no? Es como una explosión de una bomba, ¿no? Uno arroja una dinamita y explosiona la dinamita. Ahora, nosotros podemos ver el, la dimensión del impacto de la explosión, ¿no? Por ejemplo, ha hecho un forado, han caído bastantes árboles, ¿ya? Que se yo, este, muchas piedras que han volado, han salido por el aire disparado. Bueno, ese es el momento del impacto. Pero hay que ver lo que es, lo que ha sucedido antes, antes de la explosión. Antes de la explosión ha tenido que haber alguien que ha tirado pues una dinamita, ¿no? Y ese alguien, ¿por qué motivo lo tiró? ¿Cuál ha sido la intención, ¿no? Y de ese aspecto me quiero, quiero, quiero tratar. ¿A qué se debe que ha venido un ciclón? Nos visita un ciclón antes del impacto. Y bueno pues, tratar de buscar algunas, algunas conclusiones, ¿no? Como ustedes saben, pues ya en el año 86, en el año 86 científicamente habían dicho que la tierra se está, se está calentando. El clima se está, está aumentando la temperatura de nuestra, nuestro, de nuestra tierra. Y que eso puede ocasionar pues, el, la destrucción del ecosistema de nuestro planeta. Entonces cuando se destruye el ecosistema, ¿ya? Voy a ponerme acá que voy a hablar un poquito más. Cuando se destruye el ecosistema, ¿ya? Entonces muere todo, el ecosistema, el ecosistema es pues, un, es un círculo vicioso en la cual es la naturaleza, ¿ya? En la cual es la naturaleza, por sí misma se mantiene, se sostiene, ¿ya? Que eso es este, el ecosistema, ¿ya? De la naturaleza. Pero, aquí, aquí. Pero, pero, si, si el, si la temperatura del clima se calienta, llega a unos 3 grados más. Entonces, esta, esta pues, hace que se destruye el ecosistema, destruyendo toda la naturaleza. Y cuando se destruye toda la naturaleza, pues se destruye también la raza, desaparece la raza humana. Todos los seres heridos que viven acá, pueden morir, quizás, quizás, otras después se pueden vivir. Pero, para nosotros, ya sería, pues, el fin. Así como fue el fin para los dinosaurios hace unos 65 millones de años atrás. Cuando fue impactado, pues, por un meteorito, pues, en la, en el Yucatán, ¿no? Ocasionando, pues, la muerte de, de estos dinosaurios, ¿no? Bueno, pues, ya, algo así parecido. Ahora, los científicos hablan del punto no retorno. Bueno, estos, estos científicos del clima, hablan del punto del no retorno. ¿Qué significa el punto del no retorno? Supongamos, supongamos que yo, esta, esta, esta roca, esta roca que ustedes la ven aquí, ¿ya? Yo la empujo, la empujo hasta la cima del, del cerro. Poquita a poquita la estoy empujando, ¿ya? Yo la estoy empujando. Esta roca debe estar empezando, pues, no sé yo, sus, una tonelada. Supongamos, una tonelada. O sea, es un poco más. Cuando llego a la cima, llego a la, a la, a la, a la, a la cúspide de la cima con la roca, ¿ya? Entonces, lo único que me falta es darle un pequeño, un pequeñito empujón para que esta roca, de por sí misma, empiece a girar por su, y por su propia masa, empieza a rodar. Entonces, ya no necesito más fuerza para, para empujar. Ella empieza a girar por sí sola, por su propio, por su propio peso y por su propia masa, por su propia, ¿no? Entonces, eso se llama, cuando ya se llega a la cúspide, cuando ya se llega a la punta, y empieza a, a, a caer por su mismo peso, ¿ya? Se llama, pues, el punto del no retorno. Bueno, estos científicos que hablan del punto del no retorno, hablan exactamente de eso con el clima. Quiere decir que nosotros estamos generando mucha contaminación, ¿ya? Mucha contaminación que, eh, no, tú no lo ves, tú no lo sientes, pero cuando se eleva a cierto grado de, de temperatura, en un promedio anualmente, entonces, pues, ya no vas a poder, ya no vas a poder solucionar. Podrás, podrás vivir, ¿ya? Pero ya, con eso, en un lapso, qué sé yo, de 100 o 150, 100 años, o 60 años, o 100 años, se destruye toda la naturaleza. Se destruye todo, ¿no? Entonces, se llama eso, nosotros ya estamos llegando al punto del no retorno, en la que tú ya no puedes retornar más, ¿no? O sea, cuando se llega al punto del no retorno, quiere decir que ya la naturaleza tiene una vida, supongamos, de 100 años. Quiere decir que nosotros podemos vivir 100 años más, pero ahí, como desaparece toda la naturaleza, se rompe el ecosistema, entonces, mueren todas las especies. Al morir toda la naturaleza, toda la vegetación, ya no va a generar oxígeno. Entonces, vamos a tener una mala calidad de oxígeno, de las cuales nosotros mismos nos vamos a enfermar, van a tener pandemia, todo, como lo mismo, como le pasó a los dinosaurios. Llegó ese meteorito, ese meteorito que impactó en el Yucatán, ¿no? Generó, pues, un invernadero, qué sé yo, cómo habrá sido, ¿no? Activando muchos volcanes en toda la tierra, y con esa mala, con ese exceso, exceso de carbón, en el, ocasionado por los volcanes, exceso de carbón, del monóxido que salía del, del hoyín, de los volcanes, pues, pues, esos respiraban, respiraban los dinosaurios causándole la muerte, ¿no? Entonces, desaparecieron todos, y esto también puede ocasionar aquí, ¿ah? Entonces, pues, este punto yo quisiera, quisiera tocarlo, que es muy importante, ya que, ya que quiero unirlo esto con las políticas, con las políticas, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto, pues, hemos visto que en, en la costa peruana, en la costa peruana, pues, ha hecho unos desmanes, pues, las secuelas del paso del, las secuelas que se puede ver del paso del, de los huaicos, ¿no? Toda esta, pues, todas estas inundaciones, ¿no? Las casas que se han, que se han caído, pues, ¿no? Ahora, vayamos a ver, ¿quiénes son los causantes, quiénes son los causantes del calentamiento global? Y en esto, y en esto, pues, y en esto, quiero, quiero, quiero hablarles un poco de la, de los estudios, de algunos científicos que se han hecho en base a la clima, al clima, ¿no? Bueno, ustedes saben que el clima, el clima se puede guardar, ¿ya? El clima deja una impronta, ¿ya? En el transcurso del tiempo, el clima se guarda. Y se guarda, ¿dónde se guarda? El clima se guarda, pues, tanto en el Ártico como en el, en las zonas donde hay bastante hielo, ¿ya? Entonces, pues, porque el hielo, el hielo tiene la particularidad de apresar el clima. Esos componentes que existen en el oxígeno, ¿ya? Las moléculas que existen en el oxígeno, cuando se enfrían, los atrapa y quedan, quedan ahí apresados. Y eso lo podemos estudiar, lo podemos investigar. Pues, algunos científicos se fueron, pues, tanto a la zona ártica como al Polo Sur y al Polo Norte con unas brocas cilíndricas y tomaron muestras de los hielos. Hacieron un brocado como de un metro, como de un metro, un metro veinte y sacaron muestras del hielo. Y ese hielo de un metro veinte es la, el clima, es como la historia del clima durante mil años, ¿ya? Entonces, en los primeros, en los primeros años, en los primeros cien años, mil cien, mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, el clima era un clima, un clima regular que siempre se mantenía constante, tanto en el invierno, primavera y verano, ¿ya? Pero, este clima empezó a alterarse en el momento que apareció la revolución industrial, hace unos doscientos años atrás. Vieron las muestras sacadas de ese hielo, qué clase de partículas se quedaron ahí atrapadas. Y empezaron a ver que se quedaban atrapadas, pues, eran los gases monóxidos, estos gases monóxidos, ¿no? Entonces, estos gases monóxidos empezaban a atrapar y tuvieron otros componentes más de las cuales le daban los resultados que poco a poco, que poco a poco ya se estaba recalentando la tierra. Entonces, pues, eso es una, eso es una, es una, es una, es una prueba fehaciente de las cuales se está diciendo que el causante, uno de los causantes del calentamiento global es la industrialización, ¿ya? Y si uno puede ver, y si uno puede ver, pues, cuál fue la política, cuál fue la política de aquella época. No fue el capitalismo, no fue ese capitalismo salvaje, que se, que de alguna u otra manera a rajatabla empezaron a elevar la productividad, ¿ya? Eso es, eso es, eso es lo que ocasionó. En aquella época, los que comenzaron con la industrialización, ellos no sabían el daño que iban, que iban, que estaban haciendo a 200 años. Nosotros ahora lo estamos sufriendo, ese daño, ¿ya? Ahora, eh, ese daño, bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque, ya, aquella época cuando, cuando comenzó la, la industrialización, ellos no sabían nada de la contaminación que estaban ocasionando. En eso, en eso, en eso, por aquellas épocas, no tenían ni siquiera indicios de que estaban perjudicando el clima a nivel mundial. Ellos seguían con su industrialización creando sus, la polución, la contaminación a nivel mundial, mandando todos esos gases, todos esos monófidos, todos al, al aire, al ambiente, ¿no? Ahora estamos sufriendo las consecuencias. Lo, lo que acaba de ocurrir en el Perú es una de esas, ¿ya? Los incendios forestales, tanto en, en California, en, en, en Portugal, España, Australia, Italia, Chile, Argentina, que nunca se veían los incendios forestales. Es el calentamiento global. Estás, está, está, la tierra se está calentando y se está, poca a poca se está destruyendo ya. Ahora, según los científicos dicen que todavía no hemos llegado al punto del no retorno, por eso que apareció este, este tratado del París, en la cual todos los países del mundo se comprometen, se comprometen a reducir sus gases contaminantes al 1.5 por ciento. A mi modo de ver, a mi modo de ver, a mi modo de ver, que no lo vamos a solucionar. Nosotros ya estamos en la cúspide, como en esa roca, donde ya esa roca solita se empieza a caer por su propio, por su propio peso, se empieza a caer, empieza a rodar y ya no lo vamos a poder detener. Yo creo que hemos llegado ya a ese punto y ya no lo podemos. Aunque, aunque cerremos, cerremos, clausuremos todas las industrias del mundo, todos los autos, que nadie utilice autos, nadie, ¿ya? Aunque clausuremos, cerremos todo eso, creo que no vamos a solucionar ya la naturaleza. O sea, lo que vemos, lo que estamos haciendo ahora, las consecuencias se verán entre 60 a 100 años. Quiere decir, así como hace 200 años inició la revolución industrial y ellos no sabían el daño que estaban ocasionando ahora, ahora nosotros el daño que estamos ocasionando no lo vamos a poder ver porque tal vez muchos van a morir, ¿ya? Por ejemplo, dentro de 60 a 100 años, el ecosistema está completamente destruido. Entonces, nosotros no lo podemos ver el daño que estamos haciendo ahora. Eso lo van a ver nuestros nietos y para ellos va a ser difícil la vida. ¿No? Pues entonces esto es una, pues, esto es una reflexión a las políticas que se están llevando en todos los países del mundo. Si digo que si todas las industrias del mundo las cerramos, las clausuramos y así tampoco no vamos a poder, no vamos a poder sanar, reparar el ecosistema, ¿ya? Está de más, pues, que hoy en día, que hoy en día, que hoy en día en nuestro, que hoy en día en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, ¿ya? Ya que nosotros tenemos internet, internet y nos podemos enterar de la política y estar al corriente de lo que pasa en cada país, ¿ya? De Latinoamérica y también de Europa, pues, seamos conscientes, señores, seamos conscientes del daño que estamos ocasionando, ¿ya? Un ratito, ahorita voy a moverme. Bueno, pues, ahora estas, como hemos visto, pues, una ciudad, una ciudad del sur de Lima, de la capital de Lima, que se llama una playa, Punta Hermosa, donde viven gente que tienen, yo diría gente que tiene dinero, gente que tiene dinero y tiene su casa de verano ahí, ¿no? Bueno, no creo que todos sean culpables, pero yo diría una gran mayoría, aquellos, aquellos, aquellos que tienen, que apoyan, que están inmiscuidos en la política neoliberal, en la política capitalística neoliberal, que lo quiere convertir todo en industria. Está de más ya, señores, hoy en día, como acabo de decir, que vengan políticos como los veo, los veo, los he visto, tanto en Costa Rica, lo he visto, pues, en Ecuador, que ven un candidato que postule a la alcaldía o a la presidencia y le prometa, pues, a sus conciudadanos que va a industrializar, que va a construir autopistas, los balnearos, los balnearos, los va a convertir en rascacielos de hoteles, ya, está de más, sí, señores, estamos viendo ya que el, la naturaleza no aguanta más, ya, no aguanta más, y nosotros, como ciudadanos, vamos a votar por esa clase de candidatos. Esos candidatos que dicen que el crecimiento económico se debe, pues, a construir minas, industrializar, ya, y destruir la naturaleza, ¿no?, porque están destruyendo la naturaleza con esas minas, sacando los últimos recursos, los últimos recursos minerales que tiene un país, como es el, qué sé yo, Perú, Argentina, Bolivia, ya, qué sé yo, qué país, ya, está de más. Esa mentalidad es anticuada, señores, hay que ponernos al tanto, hay que ponernos en el presente y mirar en el futuro de lo que estás haciendo, ¿ya? Pero, pero, pienso yo que en este, en esta ciudad, o en este balneario, la Punta Hermosa, muchos, pues, muchos, muchos son neoliberales con esas políticas que ellos piensan que el progreso es, si ven, pues, que su ciudad se ha convertido como si fuera Nueva York, llena de rascacielos, con miles de autopistas, creen que ese es la, creen que ese es el avance, creen que ese es la, ese es este, un bienestar. Primero vayan a Nueva York, vayan a Nueva York o vayan a Hong Kong o a Tokio, miren si pueden pagar un alquiler de un cuartito por el mes, miren cuánto cuesta el alquiler, la vida es cara, señores, ¿no? Pero eso es sinónimo de progreso para muchos, ¿ah? Para los muchos es sinónimo de progreso, para mí no, para mí esto es progreso, yo me siento tranquilo aquí, ¿ya? Entonces, pues, entonces, pues, hay que tener más conciencia. Lamentablemente la política latinoamericana está unos 70 años atrás, ¿ya? Los estudios, no sé si estarán los estudios en las universidades, pero yo creo que también están anticuadas, porque cuando veo muchos en las plataformas sociales que hablan, pues, del avance, del progreso humano, que es la tecnología. No, señores, eso no es el progreso humano. El progreso humano es cuando tú te sientes bien, cuando menos tienes, y te sientes con las cosas más simples, más, más pocas, te sientes mejor, ese es el progreso humano. Para aquellos que dicen que el avance, el progreso humano, ¿ya? Es, es con, en una ciudad como Nueva York, Melbourne, Tokio, qué sé yo, ¿ya? Váyanse, váyanse allá. Ojalá que un día se puedan ir allá para ver si ustedes pueden pagar el costo de vida. Que tiene uno que sacar. Un cuartito, un cuartito, mil dólares. Un cuartito donde solamente tienes 20 metros cuadrados, en Nueva York. 20 metros cuadrados y no tienes ni baño. Tienes un baño común. Mil dólares solamente para pagar. Y ahí todavía tienes que pagar encima calefacción. Tienes que pagar corriente. Tienes que pagar agua. Encima, todo eso, ¿no? Bueno, señores, pero esa es la mentalidad latinoamericana. Que todavía siguen viendo, pensando, que esos países, ahí se vive mejor. Ahí no se vive mejor, señores. Ahí se vive estresantemente, ¿no? Bueno, hay un dicho, hay un dicho en alemán que se dice, y creo que lo voy a traducir al castellano que creo que tiene el mismo sentido. Cuando uno construye una pista, está creando tráfico. Es cierto eso, ¿no? Cuando uno construye una pista, está creando tráfico. ¿Por qué? Porque esa pista alguna vez se va a tener que llenar de vehículos, de carros. Y esos carros van a contaminar en su paso. Y cuando se aumenta, cuando se aumenta, pues, la cantidad de carros o de autos en esa autopista, va a crear un tráfico. Entonces, es lógico. Cuando uno construye una pista, está creando tráfico. Eso es la, ¿no? Eso es cuando genera tráfico, está contaminando el medio ambiente. ¿Ya? Bueno, señores, eso quería comentarles, ¿no? Que dentro de poco, tal vez, no van a visitar más tifones, más ciclones, más tormentas a la costa peruana. ¿Ya? Y la infraestructura no la tenemos. La infraestructura en las ciudades no la tenemos para contrarrestar, ¿no? Esas lluvias torrenciales. No tenemos un sistema de alcantarillado. ¿Ya? Bueno, es la consecuencia, señores, por nuestra mala actitud. Por nuestra mala actitud, puede elegir políticos que nos lavan el cerebro que, con la industrialización, el crecimiento económico y creando minas. Está, eso está, eso es lo que nosotros mismos, como dice, como decía mi padre, el pez muere por su boca. Y ahí, aténganse a las consecuencias. Y por estos momentos los ha tenido las consecuencias, punta hermosa. ¿Quieres vivir mejor? Yo, mira, en este, lo que no sabes es que el agua cuando discurre, el agua cuando discurre por las lluvias, el agua busca filtros y se va más abajo. Ahora todo ese subsuelo de punta hermosa está todo carcomido porque el agua ha sacado grandes partes y lo deja huecos. Entonces, quiere decir que en los siguientes 10 años va a ceder el suelo, va a caer más, ocasionando la pérdida de estabilidad en las construcciones. Bienvenido, bienvenido, tú que has elegido un presidente neoliberal, atente a las consecuencias. Tú vas a matar a tus nietos, tú vas a matar a tus bisnietos. Tú no lo sabes, tú crees que con industrializar tu país, con industrializar, construir rascacielos por todos lados, crees que eso es avance. Eso no es avance, señor. Eso es bienvenido al país de las depresiones. Miren, en esas grandes ciudades, señores, miren, en esas grandes ciudades, saquen las estadísticas de las personas que sufren psicológicamente depresiones. Ahí los dejo, señores. Chao. Ah, y por último, nosotros tenemos la más antigua industria, la industria más limpia de todo el planeta. Y esa industria hay que saberlas, bueno, ya que se ha estudiado economía, marketing, ¿no? Y eres un buen negociante, pues trata de vender esa industria, que es la mejor industria de todo el mundo. Nosotros tenemos la industria que generamos oxígeno para todo el planeta. Nosotros tenemos el pulmón del planeta, que es nuestra, nuestro, nuestro Amazonas. A ver, esos políticos, esos políticos mequetrefes de toda Latinoamérica, esos políticos que están hace 70 años atrás y que te venden en cada campaña, que te van a construir autopistas, rascacielos. Dile a ellos que empresarialmente vendan el oxígeno a todos los países del mundo, a todos esos países que generan la contaminación. Dile, yo tengo la industria más limpia del mundo, yo produzco oxígeno, esa es mi industria, que se llama el Amazonas, y yo las vendo a nivel mundial, mi producto. ¿Cuánto? Diles, diles. Entonces, por ahí vas a ganar dinero, lo vas a decir, no me interesa, tú puedes tener todas las... Yo voy a mantener, yo voy a mantener Sudamérica, yo voy a mantener Sudamérica solamente para la producción de oxígeno. Eso va a ser mi exportación. Yo voy a exportar oxígeno a todo el mundo, pero ustedes me tienen que pagar. Porque ustedes son los que están contaminando y yo los estoy curando a ustedes porque les estoy dando buen oxígeno. ¿Hay algún político? ¿Hay algún político que se ha puesto esto en la cabeza y diga, bueno, para la próxima me voy a poner mosca y voy a ir y voy a transar con estos grandes, con China, con Estados Unidos, con Japón, con Europa. Voy a transar y les voy a decir, ok, yo no voy a construir, no voy a dejar que ninguna empresa, ninguna industria se construya en toda Sudamérica. Pero lo que sí es que mi industria es la única, la que voy a vender, es la que produce el oxígeno. Ahora sí, señores, los dejo y hasta luego. Y ahora sí me voy. Chao.